Solo necesitamos un día para sacar a nuestra ciudad del abandono y recuperar la esperanza de su gente. Un día para convertir la indiferencia y la injusticia en una oportunidad para volver a soñar. Solo un día para volver a creer. Es posible. Empieza contigo. Empieza con una decisión. Sal a votar con todas tus fuerzas, con responsabilidad, con alegría. Si no eres tú, ¿entonces quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Es momento de estar unidos. Ganar es solo el principio. Este 7 de junio es el día. Vota Enrique Alfaro y Pablo Lemus. Vota Movimiento Ciudadano.